Vamos a cargar la página de clima. Estamos a 13 grados, por cierto, aquí en Nuevo León. En este momento, 13 grados centígrados, lo que se esperaba, lo que habíamos comentado el día de ayer, que iba a estar frío para esta zona. Pero para el día de mañana, las cosas son similares, ¿no? Con temperaturas muy bajas que van a estar rondando entre los 10, 12 grados centígrados para lo que es el norte del país, noreste, para la ciudad de México. Para mañana, como máximas, tendremos unos 20 grados centígrados, pero probablemente esté más frío. Probablemente estén más bien como a los 16, 17 grados como máximas. Y en la noche regresamos otra vez a los 9 grados centígrados. Igualmente, para el noreste, vamos a ver esos cambios de subida y bajada. Y para la zona del sur del país, sin contar la costa todavía, pues también temperaturas frescas, hasta frías incluso. La costa de México con algo de calor. Y pues las temperaturas máximas para esa zona serán en Nayarit, en la costa de Jalisco, en Colima, en Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, al suroeste, el Istmo de Oaxaca y en Chiapas también con temperaturas que pueden llegar incluso a los 40 grados centígrados. Pero las lluvias, por otro lado, serán principalmente para Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, que podrían tener lluvias, pues incluso fuertes, chubascos. Y chubascos más leves en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El tema de vientos, también comentarles, pues que mañana se estarán dando vientos, sobre todo en la zona oeste del país, en esta región del Golfo de Baja California, hacia Sonora también, vientos importantes, pero no demasiado fuertes, de unos máximas de 70 kilómetros por hora. Para los próximos días sí que podría darse un norte, miren, para el viernes, ahí está, un norte fuerte, tanto para el Golfo de México, como fuertes vientos también para Baja California. Así que estén atentos, porque varios estados tendrán estos eventos, pues este, de, bueno, básicamente todo el norte, hasta Tamaulipas, de lo que es Baja California, hasta Tamaulipas, pasando por Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, etc. O sea, vamos a tener muchos vientos mañana, cuidado con eso, pasado mañana, pasado mañana. Mañana está leve, pero pasado mañana, el viernes, el fin de semana, empezará otra vez más frío y, pues bueno, un fenómeno importante de fresco, de frío. Por cierto, dentro de todo esto ya se extenderá el nuevo frente frío el día mañana, que es el 25. Mañana en el norte y noreste se estará dando una vaguada, niveles medios y altos de la atmósfera, y se va a extender desde el sur de Estados Unidos, toda esta zona. Bueno, regresando al día jueves, ¿no? Ahí como lo podemos ver, en la noche ya veremos, la noche de mañana, veremos cómo se acerca el frente y generará, bueno, temperaturas muy heladas en esta parte, ¿no? Y obviamente se va a ir extendiendo hacia el centro, hacia el occidente del país también, hacia parte del sur. No tanto para lo que es la parte acá de la península de Yucatán, ¿no? Toda esta parte del sureste no tendrá tanto efecto todavía. En Estados Unidos vemos, pues, que hay bastantes temperaturas heladas, pero en cuanto a tema de lluvias está muy tranquilo, muy leve. Ve algunas nevadas hacia el noreste de Estados Unidos. La acumulación de agua, pues, no es mucha realmente. Para los próximos tres días está muy leve. Es más, hay más acumulación en México que, como pueden ver, ¿no? Con chubascos que lo que va a pasar en Estados Unidos, que está muy leve. O sea, ahorita es un respiro en cuanto a humedad para ese país. Aún así, pues, algo de nevadas en algunos puntos del noreste y de la parte central de Estados Unidos. Yéndonos hacia el centro de América y el Caribe, pues, hay pocas posibilidades de lluvias, como pueden observar, para el día de mañana jueves. Como quiera, pues, estén atentos para las Bahamas, que es donde se ven, pues, posibles tormentas. Más al sur, hacia Colombia, en la costa del Pacífico, algo de tormentas. En general, para los países amazónicos, pues, los mismos chubascos de siempre, ¿no? Mucha actividad en ese sentido, pero las tormentas más fuertes serán para la parte norte de Argentina, Paraguay, sur de Brasil, que también tendrá fuertes tormentas eléctricas, como pueden observar, que generarán posibilidades incluso de granizo, posibilidades también de tormentas fuertes con posibilidad también de vientos. Así que estaremos atentos. Ahí están, sobre todo hacia Uruguay, vientos fuertes, que podrían generar problemas, sobre todo en la costa. Olas un poco grandes, también, para que estén atentos a ese tema. Aquí los vemos. Olas de hasta 3 metros, más o menos, 3, 4 metros, en esta región de Uruguay y el sur de Brasil. Bueno, pues, así están las cosas. Vamos a los comentarios. Vamos, vamos.